Espero que hayáis descansado todos muy bien, después de la maratón tarragoniana de ayer. Bueno, como, ¿quién se puede negar ahora a hacer la exclusión? Además este gratis. Vamos a empezar hoy. He titulado mucho que contar, porque realmente hay muchísimo que contar y nos lo vamos a contar todos. Bueno, Tarragoyer dejó en el lindero un montón de cosas y yo no voy a ser capaz de contar todo lo que hay por contar. Os dije ayer que había estado en ADIAR hace cinco años y recuperé la memoria de los archivos que tienen en ADIAR, que guardan de toda la época hasta la Guerra Civil, porque es lo que se perdió y a pesar de que tenemos una muy buena amiga, hermana y compañera, que es Margarita Infanzón, que está en Salamanca y que ha pasado horas y horas y horas en el archivo de Salamanca, recuperando todo lo posible. Estos archivos no vienen de Salamanca, vienen de ADIAR, con lo cual los archivos de Salamanca no me ha dado tiempo de ordenarlos para pasaroslos, pero bueno, ya será para otra oscura de verano, porque esto no sé exactamente. si os voy a poner a dormir a medio camino o si realmente estaréis pendientes. Pero vamos, así que vayan mis saludos a todos, a todos los que estáis aquí, a todos los que están conectados por Zoom a todos los que han hecho posible, lo dije al principio pero no me cansaré de repetir, el agradecimiento que por mi parte, por mi parte y desde corazón, siento por todos aquellos que habéis hecho posible esta escuela de verano que ha sido como un corredor de fondo salvando todas las tribulaciones que han ido viviendo una detrás de otra, porque no ha sido solo lo del hotel sino que ha habido piedras en el camino una detrás de otra, que no os lo podéis ni imaginar. Entonces, mi agradecimiento a todo el equipo, Alfonso, Vicky, Ramón, Monse, Raquel y todos los que me dejo, que ya me perdonaréis, pero bueno, mi esposo me decía, tienes una memoria como un colador y realmente a veces pienso que tenía razón, pero bueno, así que vayan mis saludos para todos. Y me agradecí, entonces quiero disculparme por si no sigo un orden riguroso, porque hay tanta cosa y entonces me ha sido difícil mantener un orden riguroso, por lo cual voy a intentar hacerlo lo mejor que sepa. Quiero que me disculpéis, si no menciono a todos los que fueron importantes, porque todos fueron igualmente importantes, en un mosaico todas las piezas son imprescindibles, cada miembro es una pieza del mosaico y por lo tanto cada miembro es imprescindible porque está en el lugar que tiene que estar y tiene una misión cada uno que es la de completar el mosaico de la unidad que conformamos. Y esto que nos quede claro. Y disculparme si repito cosas dichas por José, que las voy a repetir, y disculparme sobre todo si me emociono en algún momento que me voy a emocionar. Así que comienzo y voy a comenzar con algo que todos sabéis, que es que la sociedad teosófica nace en 1875 en Nueva York. Se expande y va a la India y va a Londres, la India para el continente asiático y a Londres para el continente europeo. Son tres centros de expansión desde donde irradiar la influencia de la teosofía. En España entra en 1889 de la mano de Montonéu y de Chifré, como ayer vimos, que son almas benditas enviadas por el karma para que comenzaran su labor en este país. Yo seguiré desgranando el desarrollo de los acontecimientos a partir del fallecimiento de José Xicré, pero también haré alguna incursión en partes de la historia de la que nos contó José Tarragó ayer, de una manera excelente. Bien, entonces empezamos en 1889 aquí en España. Bueno, bueno, este es el cartel anunciador y aquí nos íbamos a... Nos íbamos... Un momentito. Quiero que veáis el diploma de Chifré que ayer nos mostró Carragó. Este es el primer diploma que tenemos. No tenemos el de Montonéu. Esto no se puede subir. Lo veis, ¿no? Entonces, este diploma, este diploma está, como veis, firmado por Orkot y por Lavatsky. Es un señor, ¿no? Aquí está. Vale, vale. Y está firmado, pues bueno... Está firmado el 10... En el mes 10, que era octubre, del año catorceado de la fundación. Es decir, 75 más 14, que son 89, ¿no? No, 89. No, 89. Y este es el certificado que le hicieron a José Chifré. Seguramente el certificado de Montonéu se parecería. Pero luego os enseñaré el certificado que ayer... No sé si lo... No me acuerdo si lo enseñó o no. Carragó. Que es el certificado que hicieron para que Montonéu y Chifré abrieran la sección... El grupo teosófico español, dependiendo de Londres. Ahora lo veremos dentro de la... Bueno, a ver si... Entonces estamos viendo que esta es una foto que ya visteis ayer de José Chifré y Montonéu. Que eran los dos personajes que hicieron entrar a la teosofía en España. No voy a entretenerme con esto porque ya José lo explicó todo muy bien. Entonces... Este es José Chifré. José Chifré, como explicó ayer José, conoció personalmente a Blavatsky y eso fue antes, en 1800, antes del 89, evidentemente. Y bueno, vamos a seguir. Bien, no pasa nada. Entonces, todo lo que explico, no lo voy a volver a explicar, pero hay un personaje importante que sería... Bueno, voy a ir mencionando varios personajes que son relevantes en la historia de esta... Tanto de la primera etapa como de la segunda, ¿no? Porque podemos dividir la historia de la sociedad teosófica en tres, hasta ahora, en tres grandes etapas. La primera etapa, que es la que nos contó ayer José Tarragó, que puede llegar hasta el año 1920-21. La segunda etapa, que es cuando se oficializa de alguna manera la sociedad teosófica en España, cuyo centenario estamos celebrando aquí, que es en 1922. Y empieza la andadura muy interesante, que es lo que yo os quiero más o menos contar. Y la tercera etapa, que es después de la dictadura. Y ya después de la dictadura, como más o menos todos tenemos una edad, pues más o menos ya sabemos de qué ha ido. Y conocemos a todas las caras que veremos al fin. Entonces, en esta primera andadura hay una serie de nombres importantes que, a mi parecer, como miembros de la sociedad teosófica, vale la pena tener en la memoria. Antes de todo, os diré que preparando este trabajo, lo dije ayer también, y hablando de Trevino, de Julio Garrido, de Ramón Mayna, de Julián Misén, de Ernesto Catalá, de Carmen Mateos, toda esta gente, ha sido tal el cariño con el que he buscado información sobre ellos, que tengo la sensación de que los he llamado. Y tengo la sensación de que me están acompañando todos aquí. O sea que voy a rendirles homenaje también con esta pequeña contribución. Bien, entonces, bueno, el primero del que quiero hablaros es Manuel Treviño. Algunos le califican como el corredor de fondo con fortaleza, porque Manuel Treviño fue el secretario de la Rama Madrid. Cuando José Chifre y Francisco Montoleu se hacen miembros directamente de Londres, Manuel Treviño les hace un memorándum, en el que dice, a partir de ahora doy autorización a José Chifre y a Francisco Montoleu para que traduzcan todas las obras que yo pueda, que he escrito antes y todas las que pueda escribir en el futuro. Siempre que sean miembros de la sociedad. Si en algún momento llegara el caso de que dejaran de ser de la sociedad este permiso, no es válido. Me gustaría de verdad enseñaroslo. Este es el certificado o el diploma que hace. Está firmado abajo, ¿veis? Por Blavatsky y por el secretario. Y aquí les está diciendo que nombra a Montoleu para que él sea el presidente o el que dirija el grupo, este grupo que se forma de Peixcún en Madrid, dependiendo de Londres. Peixcún quiere decir el mensajero, quiere decir Hermes. Y es el primer diploma. Veréis que está, no lo tienes, no lo tienes, que está tachado porque dice, transferido a José Chifre en mayo de 1892. Y luego está firmado por Annie Besant y por el secretario internacional de aquel momento. Y luego, más adelante, fijaros, que dice aquí adaptado a un nuevo, no sé si lo veis, pero adaptado a un nuevo en julio de 1893, firmado por Annie Besant. Este es el primer certificado. Después de esto, en el 93, se funda la rama. Este es el memorándum del que os hablaba. Esto está saliendo al revés de lo que yo había pensado. Se llama residencia, ¿no? Adaptación a las nuevas circunstancias. Este es el memorándum del que os hablaba. Si pasamos al siguiente. Bueno, el memorándum en el que da el permiso. Y entonces, he traducido lo que dice. He hecho por tal, he enviado tal, en la dirección tal, le da permiso al señor José Chifre, en la dirección tal, y al marqués de Montonio, la dirección cual, para que puedan traducir, etcétera, etcétera. No lo voy a leer, que ya sabes. O sea, esto lo podéis mirar. Entonces, a partir de ahí, ¿es este? ¿Es este? Vale, ok. Bien, ya está. Entonces, fijaros que, bueno, vamos a... José Chifre era de una familia, lo explicó ayer el Tarracó también, era de una familia, el padre tenía, bueno, eran muy alinerados o muy acaudalados, o como queráis llamar, ¿verdad? Y entonces, el padre de José Chifre es el que se hizo construir en lo que era, mirando al Museo del Prado, un palacete, ¿no? Y os voy a enseñar cómo era. Bueno, le llamaban la Alhambra de Madrid, ¿verdad? Porque el señor José Chifre Downing, que era del siglo XIX, se hizo construir esto por el arquitecto José Contreras, que realizó las obras en 1862. Y entonces, era así. Seguramente, si lo habéis buscado en Google, pues lo habéis encontrado, porque estas imágenes las he sacado de Google todas. Pero es que vale la pena ver cómo son. Era así por dentro. En este palacio, José Chifre Amel, celebraba las reuniones de la sociedad teosómica. Era así. No me digáis que no se parece a la Alhambra. Era así. Era así. Era así. Bueno, y durante la Guerra Civil se habilitó como escuela. Después de la Guerra Civil, con la especulación, el no sé qué más, se empezaron a vender propiedades, etc. Y entonces, no lo busquéis porque ahora es así. Lo siento, pero se acaba la... Sí, sí. El Ministerio de Sanidad. Vale. Bien. Entonces, a partir de aquí... Esto que no se me vaya. Me gustaría decir un par de cosas. Primero, que podríamos decir que la sociedad teosómica es un organismo vivo. Lo vimos ayer también. Con el desarrollo normal que tienen todos los organismos vivos. Nacemos y durante los primeros siete años, que es la época de la infancia, y entonces estamos ahí aprendiendo lo que podemos. La segunda etapa es la adolescencia y también seguimos aprendiendo más cosas. Pero fijaros que en el año 14, después de la fundación de la sociedad teosófica, Blavatsky funda o forma la sección esotérica. Y a partir de ahí empieza, digamos, la adultez de la sociedad teosófica. Entonces, hay una carta en la que hemos estudiado este año, en la que los Bahamas le piden a Siné, vaya usted a la celebración del séptimo aniversario, que se celebró en enero en lugar de celebrarse en noviembre, en Bombay, porque es el aniversario. Nos gustaría mucho que fuera. Nunca le dieron la orden, pero estaría bien que usted fuera. Después Siné no pudo ir. Bueno, no pasaba nada, pero es una carta interesante. En la que en otra carta posterior dice, lástima que usted no fuera, porque era el final del primer ciclo de siete años y, bueno, podían haber pasado cosas. Entonces, a los 14 años de la fundación de la sociedad teosófica, Blavatsky comienza esta sección esotérica, comienza a trabajar en serio la sociedad teosófica, ¿cómo? Como avanzadilla de lo que tiene que venir. ¿Quiénes forman parte de esta sección que ella forma? Aquellos que se comprometen internamente y que lo hacen desde su propia conciencia. Porque Blavatsky, bueno, le parecía que faltaba algo, ¿no? Y entonces dijo, no, voy a formar esto. Y a la gente que le seguía es porque tenía un compromiso interno muy, muy fuerte. Este trabajo debe perdurar otros 100 años para que la humanidad del futuro no tenga que enfrentarse, como estamos viendo ahora, a la fuerza bruta que es reminiscencia de los atlantes, que todavía tenemos dentro. muy activo, por cierto, en algunos humanos. Y si no, mirad un poco el panorama que hay, ¿no? Así que para que pueda hacer su andadura en el camino del diálogo, en el camino de la colaboración, de la comprensión, de la compasión, que son las características de la quinta raza de la era de acuario. Entonces, en la que parece que estamos entrando de lleno. Por lo tanto, la sociedad teosófica fue la avanzadilla entonces, pero ahora nosotros debemos ser la avanzadilla para esta nueva etapa en la que hay que colaborar para que todas estas características de la cuarta raza queden atrás y queden como un residuo, ¿no? El apéndice que tenemos es un residuo de no sabemos qué. Bueno, pues esto tiene que quedar como un apéndice de no se sabe qué, pero que no sea lo que tiene más fuerza como estamos viendo hoy mismo en Europa y en el resto del mundo. La guerra que está en Europa la tenemos aquí, pero ¿cuántas otras guerras hay de las que nos olvidamos normalmente? Así que cuando se consolida este trabajo de la sociedad se convierte en un ser adulto, en una entidad adulta. Y entonces es cuando se empiezan a presentar todas las vicisitudes, todas las grandes tentaciones, los problemas que vienen, ¿para qué? Para favorecer el aprendizaje de gran calado. Todas las dificultades que se nos van presentando son esas ocasiones para aprender cosas de gran calado que tenemos que aprender. Mientras Blavatsky estuvo en el plano físico, la influencia era muy fuerte. Todos sus discípulos tenían ese vigor que tenía, el vigor que tiene Tarragó, por ejemplo, o que han tenido otros que también hemos podido conocer. Esa influencia ha llegado hasta ellos, pero en aquel momento era como muy directa. Cuando ella dejó de estar en este plano, esa influencia de alguna manera se fue difuminando o debilitando y entonces se empezaron a ver diferentes... Bueno, eso, que no era todo como muy a la una y en la aspiración única de todos. Entonces, los discípulos de Blavatsky, fieles a sus enseñanzas, que formularon el compromiso interno, de alguna manera en aquella época formaban ese muro protector de esa andadura de la sociedad teosómica. Bueno, pues ahora todos nosotros que somos herederos de esa corriente formamos dependiendo de nuestro compromiso interno, pero yo estoy segura de que todos tenemos ese compromiso interno firmemente arraigado en nosotros y somos los que estamos configurando ese muro protector para que la empresa teosófica siga adelante otros 100 años. ¿Para qué? Para ayudar a despertar la esencia superior de la humanidad. Ayer Tarragó decía porque nuestro ser está conectado con nuestra monada que está conectada con el logo solar que está conectada con el logos cósmico. Eso es lo que hay que despertar. Esa toma de conciencia que no sea solo de palabra y que no sea solo intelectual. Esa toma de conciencia se toma desde el corazón y es lo que nos tiene que mover a partir de ahora que nos está moviendo hasta ahora pero que tiene que seguir moviéndonos a nosotros que dejaremos de existir en algún momento como fulanito de tal o como menganito de cual pero que ese aroma de la influencia perdure para que los que vengan detrás puedan pillarlo y puedan seguir hacia adelante con el entusiasmo la inspiración y esa voluntad de despertar ese ser superior que tenemos que está conectado con el universo. Volvamos a tierra. En todos los procesos hay divisiones hay desencuentros hay batallas y todo esto son oportunidades para el aprendizaje pero es que además los problemas casi nunca surgen de fuera los problemas generalmente surgen desde dentro y así ha pasado en la sociedad teosófica y en muchas de las corporaciones y de las sociedades que existen en el mundo los problemas no han venido de fuera siempre han sido han surgido de las personalidades que hay dentro aparecen desde dentro y ese es el ámbito en el que hay que demostrar que somos dignos de nuestro compromiso interno y dignos de formar parte de ese muro protector que somos capaces de vivir de verdad ese primer objetivo que predicamos que es la fraternidad universal y esto es lo más que encuentro yo hasta ahora encuentro que es una de las cosas más difíciles para todos nosotros empezando por mí y seguramente acabando por el último miembro que se acaba de hacer que no sé dónde está ni quién es pero porque vivir realmente esta fraternidad universal implica lo que decía ayer José que es la transformación del carácter y eso es dificilísimo pero bueno estamos ahí ¿no? así que la última cosa que quiero deciros antes de empezar el discurso histórico digamos es que tengamos un presente que la sociedad teosófica es un semillero es un semillero ¿para qué? para la evolución humana porque juntos aprendemos las lecciones cuando hay un problema que me viene a mí yo puedo resolverlo o no pero es una lección que no es sólo para mí es para todos porque todos somos uno y en esa unidad lo que aprende uno ayuda para que la unidad al avance perdón ¿este es mío? es para perdón a mí también se me seca la garganta no la boca es que ya no la va a hacerse hace mucho tiempo el semillero estaba diciendo que la sociedad teosófica es un semillero para la evolución de la humanidad que juntos aprendemos las lecciones y juntos hemos de saber poner en práctica esos principios con los que nos llenamos la boca la compasión la igualdad la fraternidad primero entre nosotros y luego con los demás ahora que ya lo sabemos pues bueno porque porque ya lo hemos aprendido ¿cómo podemos prevenir que todo esto vuelva a pasar? las rencillas los los palos en las ruedas el no sé qué ¿cómo podemos prevenir esto? vamos a repasar este camino recorrido desde hace 100 años y me voy a saltar bastantes cosas pero os recomiendo si queréis tenéis el tiempo y el humor de que os recomiendo que que busquéis en Google la tesis doctoral de Vicente Penalba que hizo un trabajo muy exhaustivo con muchos detalles que evidentemente yo voy a omitir por supuesto pero que son muy interesantes y con muchos muchas anécdotas porque él se tomó la molestia de ir a ver ayer lo contaba Tarragó que había ido a ver a la nieta o a la vicnieta de Romiral Tarorrey y que le contó no sé qué cosas y al otro que también le contó no sé qué cosas y esto bueno pues un ratito que tengáis de decir bueno ya lo de la antacarana y lo del armavidia y el no sé qué más de momento ya vale voy a voy a leer un poquito de historia entonces pues tampoco está mal dicho esto vamos a ver la teosofía por lo tanto aspiraba a desarrollar todas las facultades espirituales latentes en el ser humano y ahora eso es sí en la rama sí entonces fijaros que bueno este es este es un extracto de lo que dice Annie Evesan en el folletito que habla de las ramas teosóficas y quiero citarlo porque sigue estando vigente como el primer día y seguramente dentro de 100 años seguirá siendo vigente que es que una rama teosófica es el núcleo en el cual las energías espirituales de la gran fraternidad encuentran un centro desde donde se extiende para organizar y dirigir el crecimiento espiritual a través del mundo entero poca broma una rama es una cosa importantísima y fundamental dentro de la sociedad teosófica y para el mundo y luego hay otra otra definición que son es el propósito de la sociedad teosófica este está sacado de la revista Sofía pero no de la de ahora sino de la de hace 100 años que dice y me parece genial somos los iniciadores de una revolución espiritual que ha de difundirse por el mundo entero para contrarrestar los efectos desastrosos de otra revolución social que viene a pasos de gigante y que no trae en su seno más que el sentido de la destrucción e instintos de muerte los atlantes la cuarta raza que todavía la tenemos y luego dice están próximos los tiempos de una regeneración universal pobrecitos lo decían hace 100 años pero bueno sigue siendo vigente lo están próximos los tiempos de una regeneración universal porque el movimiento progresivo se ha atascado en las barreras levantadas por el materialismo despiadado cuarta raza para traspasar las cuales son impotentes todos los sistemas religiosos o filosóficos que informan nuestra civilización actual y aquí os recomiendo que veáis la carta del Mahachofan que la escribió en 1881 pero que sigue siendo vigente hoy y seguramente dentro de 100 años por desgracia seguirá siendo vigente también pero bueno él nos dice es hora de que la teosofía entre en la arena que no la teosofía como una entelequia que somos nosotros y entrar en la arena no quiere decir coger el trapo y ponernos delante el toro que quiere decir cambiarnos cambiar el carácter mirarnos a nosotros mismos y empezar a ser coherentes con lo que predicamos y lo que vivimos bueno entonces ya entonces tenemos muestras de una sabiduría más positiva y más profunda entonces como decía ayer Tarragó en estos antes de los 100 años en aquellos 33 años previos José Chifré del que hemos visto una foto antes era el de los dineros él sufragaba todo porque podía fijaros que era el marqués de Montoliu era Chifré luego fue Atilio Bruschetti del que también hablaremos y todo entró por la aristocracia que era la que tenía los dineros y era la que favoreció las publicaciones las traducciones las ediciones y no sé qué más porque si esto hubiera entrado por los obreros que van a la fábrica a hacer las no sé qué aquí ni publicaciones ni nada de nada de nada entonces estaba todo como muy muy bien concertado muy bien pensado para que realmente esto pudiera llegar hasta nosotros que somos bueno no vamos a la fábrica pero casi bien así que ahora viene bien de acuerdo entonces en el año 93 se hace la carta constitutiva de la rama Madrid Chifré ahora no me acuerdo si Montolivio estaba muerto pero bueno Chifré es el gran y entonces sí sí entonces besan les hace la carta constitutiva que es esta que la creo que en febrero no cuando dos sí ah no no esta es perdona un lado esta carta constitutiva son tres esta es la grande aquí está por ejemplo a ver está la relación de las personas y está diciendo bueno pues vamos a dar la rama de la sociedad teosófica en el sitio aquel que se llamará la rama Madrid de la sociedad teosófica con para estar sujeta a la jurisdicción del consejo internacional de la sección europea porque la secta en Europa era una sección en aquel momento ahora hay diferentes secciones y es una federación pero en aquel momento se llamaba así y entonces el testimonio de esto pues bueno se firma el 19 de mayo de 1893 lo firma y aquí están los nombres que ayer cita que me parece curioso aquí está José Chifré Tomás Doreste Manuel Treviño Felicitas Jacardi Juana Weckland Ana Weckland que estas serían ser hermanas como como algunos de nosotros somos Amalia Martí luego Francisca Martín Rafael Monlón Duque de Placercia luego José Corrales veis que siempre era Miriato Díaz y José Medián José Medián era el caductor del que hablaba ayer Tarragón vale ya está sí pasa por favor gracias y aquí tenemos a Manuel Treviño Manuel Treviño era ese la fortaleza del corredor corredor de fondo Treviño trabajó durante 20 años exhaustivamente en las ramas teosóficas en todas y mantenía una correspondencia amplísima con todos los miembros que le confiaban sus secretos su conciencia o lo que sea y él siempre tenía una palabra justa atinada sabia un consejo lo que sea era un hombre entrañado él respondía con la madurez de un maestro siempre y bueno su actitud siempre era muy generosa para extender el espíritu teosófico entonces a principios de 1920 como estos cargos él era secretario de la rama madrid y estos cargos a veces a veces pesan un poco y entonces a él en un momento dado en 1920 le pesaba un poquito y le escribió una carta a Julio Garrido que era otro miembro de la rama madrid en el que expresaba y le decía me parece que lo dejo estoy un cansado y el 18 de enero Julio Garrido que estaba en París en aquel momento le contesta y le dice don José que se refería a Chifred bien quisiera acceder a sus deseos relevándole de todo cargo en la rama pero ¿quién podría sustituirle a usted? Nadie por tal motivo opino que lo mejor es que usted continúe al frente nominal y moralmente pues aunque no hiciera nada en el plano físico su representación es decir toda su vida teosófica es insustituible estos personajes de los que ayer hablamos y que hablaremos hoy son personajes que tienen entre ellos un lazo entrañabilísimo no solo bueno de amistad por supuesto de compañerismo de hermandad de todo lo que queráis formaban parte de esta unidad y no había no había separación a pesar de todas las vicisitudes y todas las rabietas que se pudieran llevar los unos con los otros pero a mí ayer os dije que aquí tenéis hay algunas cartas que están en inglés pero algunas que están en español y veréis la exquisitez con la que se trata así que que es una cosa que ya no existe porque ahora es bueno no sé es otra manera de tratarnos pero ahí hay una exquisitez mi padre decía hay que ser gentleman y que es lo que trató él de ser toda la vida ¿no? y entonces ¿por qué? porque él sí que vivió de esa exquisitez y entonces no quería que se perdiera y los que le habéis conocido sabéis perfectamente que él era un caballero como yo decía por dentro y por fuera con ese trato y esa cosa que no sé si lograré yo en esta encarnación imitar pero bueno está en mi problema así que después de bueno esto ya no me lo salto ya está ayer hablamos de Ramón Mainadé esto ya está quiero hablar de en 1911 se crea en España la orden de la estrella de Oriente no se crea hay una serie de miembros que se afilian digamos a la orden de la estrella de Oriente ¿qué es la estrella de Oriente? la orden de la estrella de Oriente es lo que ves Aguilet Viter formal con Krishnamurti y entonces aquí hubo una gran efervescencia y hay cuatro nombres importantes Julia Armisen de la que os hablará Fernando de Torrijos mañana creo o el jueves si no me acuerdo qué día el jueves Ernesto Catalá que fue su marido Carmen Mateos de la que Tarragó habló y Manuel Treviño del que hablaremos más después también estas cuatro personas bueno y tú sabías más porque por ejemplo Santurino Torra también se apigió pero él entró en el 27 o sea que aquí todavía no estoy siguiendo un poco la cronología todavía él no estaba pero estos enseguida se afiliaron bueno se metieron dentro de este movimiento y muchísimos muchísimos más pero ellos eran en el 1911 todavía no había entrado por ejemplo Esther Nicolao que fue posteriormente importante como el sitio de secretaria de Treviño os lo diré después si me da tiempo bien entonces nos vamos bueno en el año 18 estamos en el 11 después en el 18 que esto todavía es parte de la historia preliminar digamos en 1918 hay otra persona importante en el movimiento en la sección española que es Manuel Briude o De Briude da igual él era sevillano viene de Fernando Po creo bueno de una de las colonias y aterriza bueno vuelve a Sevilla y en Sevilla era muy inquieto y enseguida enseguida he dicho el 19 pero no el 18 enseguida forma la rama Zanoni que es la primera que se forma en Sevilla tengo que decir que la mayoría de estas personas además de teósofos son masones y que la masonería tiene en esa época una importancia capital porque todos ellos se nutren de las dos corrientes o se retroalimentan la masonería les da una línea de trabajo personal muy importante y la teosofía les da una línea de trabajo espiritual muy importante que se complementa y y ahí tenemos a estos personajes que son personajes para mí únicos en este sentido porque porque unen dos líneas de trabajo que se complementan y que forman a la persona de una manera integral entonces bueno el Briode que era muy inquieto dice cómo puede ser que en Barcelona haya una rama y en Madrid otra y en Sevilla otra y después que que estemos todos tan dispersos porque había más más ramas que ahora no me acuerdo de memoria pero bueno las había y bastantes y entonces él dijo voy a hacer una circular a ver si nos ponemos de acuerdo y hacemos como una especie de asamblea y decidimos si pedimos a Adiar que ya nos hagan una carta constitutiva y Treveño le dice no corras vamos a pedirle permiso a José Xifré que es el agente presidencial a quien hay que pedirle este permiso entonces bueno Briode manda la circular igual se le propone a Xifré y se le dice qué le parece a usted don Xifré don José si solicitáramos esta carta constitutiva y bueno este era realmente uno de los sueños de Xifré el que existiera una sección existiera una editorial hubiera una revista nacional para unir en el trabajo a todas las ramas etcétera etcétera y entonces José Xifré dice vale vamos a reunirnos y por mi bien total que se la circular no sé qué y entonces entonces en 1900 lamentablemente como dijo ayer Tarragó José Xifré falleció en septiembre de 1890 y la petición ya se había hecho un poquito antes pero la asamblea o sea porque a ver convocar una asamblea no había internet era todo era todo a mano como podéis ver se mandaba por correo se esperaba la respuesta habían pasado ocho días y de una rama de otra de otra y movilizar a todo el personal para que se encontraran en un sitio y hicieran la asamblea llevaba un tiempo y en el interim José Xifré falleció él había dicho que sí había dado su acuerdo pero hasta el 26 de marzo de 1921 perdón no se puede celebrar esta asamblea que se celebra en esta fecha y ahí en esa ahí sí que tienes que pasar vale exacto en la asamblea del 26 de marzo en esta asamblea del 26 de marzo están como delegados pues ya lo veis están representados Madrid Barcelona con ayer también Jacinto Planas lo mencionó Tarragó está Ramón Ramón Mainadé como de Arjuna está de la rama fraternidad que ya se había formado en aquel momento José Fernández Pintado luego está como representante de la rama bacti Federico Climenterrer Bartolomé Bor que es de Valencia y Miguel Pérez Alcorta de Ramón que era de Alicante y Manuel de Briude que era representante de Zanoni estos son los delegados y entonces pasa y luego también estaban representados todos estos todos estos no los vamos a leer todos pero bueno por ejemplo personajes de los que ya hemos hablado y que irán saliendo Goyard Miser que está Céline Goyard es la que es la persona que empieza en su día lo que se llama la cadena de oro pero esto viene un poquito más adelante la cadena de oro era ese bueno un poquito más tarde se forma la cadena de oro la tabla redonda y estos movimientos para los jóvenes entonces la cadena de oro recogía era el trabajo para los niños más pequeños y Céline Goyard era un miembro destacado de Madrid ella se hizo cargó eso ya lo veremos después estaba Esther Nicolau María Solá ayer en Tarragón nos habló eran muy amigas ellas dos y luego Pepita Maynade también pero aquí no está Manuel Treviño Rosso de Luna y bueno y todos los demás y Emilia digamos de Corbera esta es de Tarragón y es la que nos hablará de ello y como secretario del secretario general se nombró Miguel Pérez que también es un nombre que os tiene que sonar más o menos entonces estos eran los representantes para la asamblea para decidir que se iba a pedir o sea si se iba a pedir o no a adiar la carta constitutiva y entonces evidentemente salió como que sí y no solo eso sino que para pedir la carta constitutiva hay que decir vale queremos ser una sección no así porque bueno porque ya somos muchos sino porque el presidente será tal el secretario será cual el otro será cual etcétera creo que aquí hay un espacio exacto los resultados de la asamblea del 26 de marzo son estos como secretario general por consenso se nombra a Julio Garrido Julio Garrido hablaremos de él también era el secretario de José Chifre y por lo tanto sabía más o menos los entresijos de la comunicación entre unos y otros y tal José Chifre recordad que era el agente presidencial era agente presidencial porque no podía ser secretario general porque no existía la sección y entonces al no existir sección siempre se nombra un agente presidencial que es lo que fue más tarde Saturnino Torra cuando durante la dictadura después de que Luis Lorenzana falleciera entonces como vicepresidente era Ramón Mainadé que era como os explicó ayer Tarragó el editor como asesores se nombraron tres José Roviral Taborrell del que también os habló ayer Tarragó por lo tanto no vamos a entretener nos Mario Rosso de Luna y después Manuel Previño Mario Rosso de Luna es un personaje importante José Fausto hablará de él simplemente es decir os adelanto ya igual se lo chafo pero bueno no importa él entra en desacuerdo posterior no sólo por la dirección que toman que toma la sección española sino porque todos estos personajes que hemos visto Garrido Treviño sobre todo estos dos porque eran los que estaban más más arriba y todos los demás masones que lo eran seguían seguían un poco la línea de Besan y de Ledbiter y de Wedgwood que eran bueno Annie Besan es la que fundó la comasonería y entonces y Ledbiter es el que fundó la iglesia católica liberal no sé si la fundó pero bueno estaba metido entonces Wedgwood era otro obispo de estos de la católica liberal y además de Amazón y etcétera entonces ellos seguían esta línea y Rosso de Luna no le iba muy bien esta línea tan devocional digamos él era mucho más científico y era mucho más pragmático en este y no le parecía demasiado bien que que la sección tuviera estos tintes besantianos o Ledbiterianos o como queráis entonces estaba incómodo y de pronto en un momento dado bueno mañana lo repites pero es igual no importa llega un momento en el que él dice yo no me siento bien lo tendréis aquí está aquí hay una carta escrita en español y esto es traducida por Treniño por cierto en la que le pide a Madame Besan por favor hágame usted miembro libre directamente de ADA porque porque no no puedo estar yo aquí que esto no no lo explica así ya lo veréis que lo explica con mucha floritura y tal pero pero viene a decir eso y entonces Treniño hay la otra carta en la que corrobora y dice la sección no tiene ningún problema porque siempre hay que dar permiso para las cosas jerárquicamente y Treniño dice no hay ningún problema para esto no sé si es Treniño o Julio Barrido es igual que lo sea no pasa nada y por eso pasa en teoría pasa a ser ayer me contaba José que en realidad no dejó ni para ser miembro de la sociedad pero sí sí que lo hay solicita la baja pero siempre se mantuvo la cuota y paga la cuota y paga la cuota Manuel Treniño que es el otro asesor del que ya hemos hablado que era el conciliador era el el maestro teosófico y entonces perdona no se oye en internet lo digo porque mañana lo dices vale gracias y entonces el 28 de abril de 1921 ¿por qué el 28 de abril? esta ficha está mal bueno el 28 de abril se solicita adiar no está mal se solicita adiar la carta constitutiva que viene después y el 2 de febrero exacto el 28 de abril se recibe la carta constitutiva de adiar la carta constitutiva que posteriormente se desaparece en un bombardeo durante la guerra civil porque cae la bomba en la sede central donde estaba todo y entonces y ahora ya aprovecho entonces cuando yo asumí el cargo pensé no sé dónde está esta esta carta constitutiva deberíamos tener una pero no no sé dónde está Clarisa no me la pasó porque no la debería tener pero es que ella no la tenía seguramente porque Tarragón no se la pasó y Tarragón no se la pasó porque seguramente Carmen no se la pasó y Carmen seguramente no se la pasó porque tampoco la tenía no la tenía Ángel no la tuvo ninguno vamos era una carta constitutiva de la que no habíamos visto nunca nada y entonces pensé pues pido una una copia porque no puede ser que una sección no tenga carta constitutiva como vamos a estar sin carta constitutiva con lo cual escribí pedí se me concedió y es esto estoy más orgullosa de esto no podéis ni imaginaros porque hemos recuperado la carta constitutiva que se perdió en la guerra civil y aquí la tenemos esto es un orgullo para todos y esto el que venga detrás de mí lo tiene que guardar como lo empaño y el que venga detrás también y el que venga detrás también y dentro de 100 años si Dios quiere y la Virgen como decía y somos capaces hemos sido capaces de avanzar en la quinta raza y no quedarnos en la cuarta esto tendría que perdurar durante 100 años para que dentro de 100 años los que estén puedan celebrarlo y decir esta es la carta constitutiva recuperada de Tabereta así que bueno pues eso os la presento oficialmente a todos y nada que la vamos a tener en fuera pues todo bueno el segundo que os quiero mostrar que no viene a cuento pero os lo enseño igual este es el cuadro que ha hecho nuestra hermana Vicky no sé si sabe ya sabéis que el logo que tenéis ahí es una obra de arte hecha por Vicky única en ninguna otra parte del mundo la vais a encontrar y este es el original que lo vamos a conservar al lado de la carta constitutiva porque dentro de 100 años esto tiene que seguir estando aquí algún día nos tendrá que decir el simbolismo que es muy importante el simbolismo si se lo vamos a pedir también entonces este tienes que salir de aquí y buscar el el otro entonces nos vamos pues a este a este 2 de febrero 2 del 2 de 1922 ya os adelanto que Mercé ha preparado un 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 estudio sobre la numerología del 2 del 2 de 1922 y del 2 del 2 del 2022 que es ahora Mercé no oigo nada espérate que me pongo las gafas bueno ya lo explicarás tú cuando cuando pero que digas numerología esotérica de numerología esotérica eso es hombre pero todo es esotérico no es esotérico si no bueno me parece interesante y por lo que ella ha preparado y va ha ido contando así en pequeñas diócesis como diría mi padre va a ser muy 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 interesante bueno yo bueno todo será interesante así que nada vamos a seguir entonces esta es la carta constitutiva la primera cara de la carta constitutiva fijaros aquí están los asistentes es un primor está puesta ahí la podéis la podéis ver porque porque es como muy entrañable todos los nombres el invento limares bueno está por aquí ahora yo desde aquí no lo veo pero está la relación de todos los asistentes aquí y dice en la villa y corte está ahí pero no no está aquí en la villa y corte de madrid a los dos días del mes de febrero de 1922 reunidos en el local de la sociedad teosófica española los señores que van a no sé qué al mar anotados al mar leo desde aquí si la tengo aquí bueno es igual no importa bueno es igual luego la leéis porque está ahí y es realmente bueno a mí me conmueve no soy capaz todavía de trascender el nivel emocional de la personalidad que ya me gustaría pero bueno entonces como estoy ahí procuro que en el nivel emocional estar un poco más arriba ay gracias ¿ves? ¿lo veis? como tengo ángeles en la parte aquí bueno bajo la presidencia de don Eugenio García Gonzalo que lo es interino de la sociedad ¿no? o sea que Eugenio García Gonzalo será el primer presidente interino que quiere decir que no es todavía porque el primero será Julio Berrino los delegados los representantes en sociedad de la rama bla 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 leído que fue el señor presidente declaró constituida la sociedad teosófica española perdón es procediéndose acto seguido con arreglo a lo que determina yo no he hecho nada bueno no importa os lo leo el nombramiento de la junta para cuyos cargos fueron elegidos los señores presidente don Julio Garrido tengo que poner al powerpoint que trae el discurso la presidencia vale sí claro está aquí presidente don Julio Garrido vicepresidente Ramón Maynade es aquel cuadro que hemos visto antes que era como verde ¿no? en el que están los cargos secretario secretario máximo maestro tesorero don Antonio López bibliotecario archivero Antonio Moreno de IMAG y tres asesores Mario Rosso de Luna don José Robert Alta y Manuel Treviño está por aquí abajo seguidamente dice el consejo propuso para ser elegido por sufragio y mayoría absoluta de los miembros el cargo de secretario general representante e intermediario de la sociedad con las demás sociedades y nacionales que quiere decir secciones teosóficas y con el presidente de la sociedad teosófica residente en Adiar paréntesis le pasas la toma india inglesa siendo nombrado por aclamación don Julio Garrido así que Julio Garrido fue el primer presidente de la sociedad teosófica española porque antes era grupo español de teosofía o algo así ¿no? verificado el no sé qué que antecede el señor Garrido por mediación del señor presidente interino tomó posesión de los cargos que le habían sido concedidos manifestando a los concorrentes su inmenso agradecimiento por tan altísima distinción con que había sido honrado que redacción ¿no? y prometiéndoles poner el mayor entusiasmo y voluntad al servicio de la causa teosófica para lo cual sabía que contaba con el valioso apoyo de todos los miembros leída la minuta de esta acta por indicación del señor presidente fue aprobada por unanimidad dándose que dentro del plazo de cinco días se remita copia autorizada al ministerio porque siempre hay que pasar por el ministerio desde entonces hasta ahora y no habiendo más asuntos de qué tratar se levantó la sesión de la que soy el infrascrito secretario y certifico esto y aquí están todos Julio Garrido Eugenio Gonzalo Ramón no sé qué Vicente Olivares al que conocí que vino a mi boda a mi primera vez si esto bueno Antonio Muñoz Antonio Loque Pedro García no sé qué Máximo Maestre Julia Giselle esta era la tía abuela de Fernando este era Regina Cander este esta es la firma de Manuel Treviño Silvia Tarragó ya puedes hacer un estudio de esta firma que es como muy divertida porque es así en arco sube para arriba pero luego baja y este no sé qué es diez y luego ángel estos son los firmantes de esa asamblea en la que quedó constituida la sección española que celebramos en esta escuela cuyo centenario así que albricias albricias bien y hasta aquí hasta aquí la primera la esta es digamos la primera parte que me he comido no me tenéis muchos me quedan diez ah sí pero no no soy capaz de vale vale entonces nos vamos a 1921 justo antes de que pase esta asamblea recularnos un poco en el tiempo y en 1921 que es lo que celebramos el noviembre pasado el centenario de rama esperia sí entonces rama esperia creo que ah no pasa pasa así pasa así pasa así no esto es espérate espérate de casa sí rama esperia centenario que pasa se reúnen todos donde se reúnen en la vivienda de Ernesto Catalá Armisen quien es Ernesto Catalá Armisen Ernesto Catalá Armisen es hijo del señor Catalá Ernesto Catalá y de Julia Armisen que os habrá sonado porque hemos hablado de ellos se reúnen ellos en casa de Ernesto Catalá Armisen con Mario Rosso de Luna con Vicente Olivares con Eugenio García y también bueno con algunos más Pedro García Elíces Tomás Antón Máximo Maestre Peralta leen el proyecto de reglamento aprueban su constitución y la junta directiva y entonces el primer presidente de Rama Esperia fue Máximo Maestre Peralta Carlos si me equivoco me corriges pero creo que lo tengo bien bien pillado esto bueno aunque aunque se fundó el 3 de octubre la carta constitutiva lleva fecha del 17 de noviembre del 21 con la firma de Julio Garrido que ya era secretario secretario general de la ST y luego como secretario del consejo firmaba también Máximo Maestre Peralta y por supuesto la firma de Aniel Sán está ahí la la copia de la carta vale si por favor un un minutito de los cinco que me queda no tienes que poder y ver ahí estáis vale entonces tengo una copia no es la original que la tienen ellos pero es una copia de la carta constitutiva veis al justo cuyo Garrido Aniversal y no sé si está no hay la rama esperia de Madrid en el año tal es la primera rama antes de que bueno la primera fuera de Madrid no después esta es la inmediatamente antes de que se oficializara la sección española es curioso a mí me gustan estas cosas debe ser muy anticuada entonces bueno además de rama esperia la gente de rama esperia en Madrid que son muy inquietos y quieren hacer muchas cosas y además tienen a varios de los de luna que era un torbellino y formaron una cosa que se llamaba el Ateneo Teosófico entre el 1930 y 1937 entonces este Ateneo Teosófico se fundó en noviembre de 1930 y lleva a cabo actividades hasta 1937 porque ya entonces se tuvieron que ir cerrando cosas ¿no? ¿Quiénes hablaron en este Ateneo que fue muy importante por cierto? Pues Mario Rosso de Luna evidentemente el doctor Alfonso que era otro masón todos ellos masones Venceslao Calle Mercedes Cerezo y obviamente Vicente Olivares mi queridísimo Vicente Olivares pero además de estos que eran de ramasperia hubo muchos otros miembros de otras ramas que también fueron a Madrid vale entonces vamos a empezar os sabe diciendo que todo lo que está preparado es imposible ni yo tengo la capacidad de ni de correr ni de sintetizar todo lo que he dicho ni vosotros tendréis la capacidad de aguantarme con lo cual voy a cortar muchas cosas pero vamos a empezar y así no perdemos tiempo no os he leído es que son cosas todas muy muy interesantes por lo menos para mi claro el discurso que hizo Julio Garrido cuando fue nombrado secretario general de la sociedad teosófica es muy cortito no llegarán en cinco minutos o cinco minutos seis a lo mejor bueno entonces en el verano del 21 acordaos que se hace una primera asamblea para dar los cargos para poder solicitar la carta constitutiva entonces en esa asamblea se le nombra el secretario general interino o sea a la espera de que llegue la carta constitutiva formalmente constituida y entonces ese verano él escribe un artículo en el que expone su punto de vista sobre la situación y a la vez que propone unas directrices no la voy a leer toda porque es largo pero unas directrices en torno a las cuales unificar las voluntades me ha parecido un par de fragmentos un par de párrafos que me parecen de una actualidad rabiosísima vamos escucha lo que dice en cada pueblo es preciso encontrar el punto de aplicación de nuestra fuerza aquello que debe permitirnos vivir a la luz del día honrados y dignificados en la sociedad sociedad con mayúscula que quiere decir la sociedad teosófica esto es muy interesante y creo que merece nuestra especial atención porque no basta el trabajo vago y general la creación de un ambiente nuevo entre comillas que ya hemos formado y que insensiblemente se va infiltrando de continuo en todas las manifestaciones superiores de la vida nacional como lo vemos reflejado en la evolución de nuestros científicos en la literatura y en el arte en general y en la mentalidad de nuestros modernos pensadores es el momento Valleinclán es más viejo digamos pero Valleinclán es uno de los que entra dentro de la teosofía en un principio pero luego están todos los demás artistas y escritores y pintores y filósofos de aquella época que que indefectiblemente y es que no tenían más remedio que estar interesados por la teosofía porque esa época fue una época riquísima de apertura mental en España y por lo tanto hasta ahí los políticos entonces la influencia de la sociedad teosófica en el primer tercio de siglo en España es importantísima en todos estos ámbitos entonces él está diciendo bueno pues esto ya se ha filtrado se está filtrando en la vida cotidiana porque en el arte en la literatura etcétera y sigue diciendo además de esto es preciso presentar nuestra labor de tal manera que se comprenda y se estime en el país la obra de la sociedad teosófica en España debe aparecer aureolada de prestigio útil a la vida nacional y en la obra de la regeneración de la raza para ello tendremos quizá que salir de nuestra vida contemplativa actual cuando mi hermana dice si todos ponéis aquí bueno pues eso la vida contemplativa que tenemos todos no lo dice con mala intención Ana María no te enfares que no es eso perdona para ello tendremos que salir de nuestra vida contemplativa actual lo dice Julio Garrido vida que proporciona muy íntimas satisfacciones al intelecto y al espíritu pero que no basta en la época de transformación intensa del mundo por la cual estamos atravesando todo esto es antes de la guerra civil y prácticamente antes de la segunda guerra mundial era cuestión de poner en práctica he sacado cosas de los objetos de los objetivos de la sociedad teosófica y en cuanto al primero de ellos era preciso demostrar fácticamente de hecho que los principios de tolerancia y comprensión plasmados en actitud constructiva contribuirían a la resolución de los problemas que causaban los dogmatismos religiosos es la carta del Mahachohan y también atención los odios africanos de revolucionarios y ultramontanos la lucha de clases y el apartamiento sistemático de la mujer de nuestra vida superior esto es importante porque la sociedad teosófica que se nutre en gran parte de figuras femeninas de una personalidad muy fuerte y muy importante entran de lleno en esta en esta etapa de renovación social que existe en ese primer tercio del siglo XX y el viernes vendrá Esther Vendrell Sales que es una profesora de danza del Instituto del Teatro de Barcelona que ha hecho un trabajo exquisito sobre las mujeres en esa época en el campo del arte en la sociedad cómo cómo influyeron y hablará de María Solá y hablará de de personajes que están muy íntimamente relacionados con el movimiento teosófico entonces fijaros que todo es como un entramado todo se conecta una cosa con la otra muy pronto aparecerá la escuela nueva que es donde María Solá con Busquets y todos están implicados y por ejemplo cuando hablemos de Esther Nicolau veremos que era una mujer de bandera que estaba implicada no sólo en la sociedad teosófica hasta las cejas ni en la orden de la estrella hasta las cejas y en la masonería hasta las cejas sino que además formaba parte de un comité para reclamar la abolición de la pena de muerte en aquella época ya entonces todas estas mujeres como diría Isaac Haulí de pelo en pecho están ahí a la vanguardia y son las abanderadas de este movimiento importantísimo de la inclusión de la mujer en la vida normal porque si no pues la pata quebrada y en casa que es lo que pasaba antes pues ahora no sé si pasa pero me parece que no nada esto es un paréntesis por arro por arro por arro seguimos también señala Julio Garrido la importancia de evitar el estudio exclusivo de los sistemas bramánicos y budistas entre las religiones perdiendo de vista a los otros conocer bien la religión de la cultura decía él en la que se había nacido principalmente lo que atañe al mensaje espiritual era un paso necesario para ayudar a que los creyentes tuviesen una visión más amplia de su propia fe la iglesia católica en este país ha hecho tanto daño que ahora mismo se ha producido como una reacción todo lo que vuelve a catolicismo es como no no quiero saber nada fuera y un día hablando con alguien en una rama y yo les decía es que el lado esotérico del rito de la misa es poderosísimo es potentísimo pero como dices eso pero si es catolicismo puro no sé qué le dice no lee hay libros que explican el significado esotérico de estos rituales que es absolutamente maravilloso porque aunque le tengamos bola al catolicismo las energías y el significado del simbolismo pero no el simbolismo no es solo simbolismo escrito en papel en blanco y negro es que se mueven energías se mueve y todo está aquí y estas energías que no vemos no porque no las veamos no existen sino que están ahí y influyen y entonces estos rituales manejan estas cosas y es interesante bueno se lo recomiendo a quien lo quiera leer entonces entonces él decía esto decía dan una misión más amplia de la propia y entonces dice y mirando a la propia tradición filosófica y mística dice Julio Garrido él considera que en España hay verdaderos tesoros de conocimientos ocultos filosofía esotérica alquimia astrología cábala está todo dentro dice yacen sepultados en bibliotecas y archivos y nuestra sociedad dice Julio Garrido prestaría un verdadero servicio al mundo si sus miembros individual o colectivamente pudieran popularizar lo que nos resta de la cultura hispano-arabina o sea que bueno es interesante no dejaba de lado tampoco las cuestiones relativas al tercer objetivo que es estudiar los poderes latentes en el hombre y alertaba que es uno de los puntos de nuestras actividades que más fácilmente pueden colocarnos en el número de gentes calificadas de raras y extraviadas nosotros somos los raritos ¿no? sobre todo por este tercer objetivo entonces dice la seriedad la modestia y el deseo real de saber son un antídoto y recomendaba el estudio científico conociendo los resultados obtenidos por las instituciones de psicología experimental y de metafísica en todo caso el desarrollo personal se pondría al servicio del mejoramiento moral y de la evolución de España bueno así que los estatutos se presentaron esto ya está quería veros son trocitos el discurso es más largo pero me parece me parece interesante escuchar lo que dijo Julio Garrido en aquel momento lo hemos traído de vuelta así que lo hemos tenido hace un ratito mientras escuchábamos sus palabras bien entonces bueno nos hemos quedado en el Ateneo Teosófico la rama hisperia que se forma antes de la constitución oficial de la sección teosófica española que es lo que estamos celebrando aquí y vamos a ver que a partir de entonces que es también un poco a partir de la muerte de José Cifré que era el que era como el punto de unión o el faro de todos los que vinieron y se sumaron al movimiento teosófico cuando él fallece es interesante porque hay un una gran explosión de actividad teosófica por todas partes se crean hasta 1929 se fundan 20 ramas o sea que la la actividad es muy muy rica pero al mismo tiempo como decíamos os decía antes cuando cuando se se alcanza la etapa la adultez digamos es cuando se nos van presentando aquellas circunstancias o aquellos problemas que tenemos que aprender a resolver y ahí después de la muerte de Chiffré empieza esa adultez digamos dentro de la sección española en la que empieza a haber problemas y como decíamos antes los problemas casi nunca vienen de fuera sino que vienen de dentro y en este caso como veréis vienen la mayor parte de las veces por parte de estas personalidades tan fuertes que tienen cada uno de los representados o de los que estamos hablando esta mañana o ayer ya no me acuerdo estábamos hablando de que se requiere un carácter fuerte esta mañana para dar un paso adelante incluso no por supuesto en el camino espiritual los blandos hay una parábola de una frase en el evangelio que dice que los blandos que no pero es que no porque porque les falta el unf este y todos estos tienen el unf y más y aquí todos tenemos el unf y más que es lo que nos permite ir adelante y y luchar contra viento y marea para seguir esta aspiración única que es la que nos mueve entonces a la vez que hay una gran expansión de teosofía hay también una proliferación de problemillas vamos a decir porque son son problemas de personalidad que no del del ser verdadero que está dentro porque nuestro ser verdadero el de cada uno de nosotros va al unísono estamos todos unidos y todos queremos lo mismo solo que bueno las personalidades a veces se descarrían o van por libre y entonces vamos a tirar de las riendas para que no entorpezca realmente el objetivo principal que es el de adelantar espiritualmente entonces bueno aquí tenemos la lista de los secretarios generales hasta la guerra civil Eugenio García lo hemos dicho antes fue el presidente interino entre la muerte de José Chifré y la el nombramiento de Julio Garrido que fue el que fue elegido por la asamblea entonces en realidad como fue interino en los anales no cuenta pero a mí me pareció me daba pena porque pensé bueno él asumió también su responsabilidad en un momento porque el que consta como primer secretario general era Julio Garrido después Guadalupe Gutiérrez de la que ya os hablaré que fue también interina interino quiere decir que entre uno y otro y os explicaré por qué luego fue Manuel Briode que fue elegido nombrado secretario general después de él se nombró como secretaria general a este rico y después Luis Lorenzana y a estos dos ya les pilló la guerra de lleno no quiero acabar mi intervención esta mañana que ya será el final sin leeros los informes están en el archivo pero están en inglés pero yo os los leeré en castellano evidentemente de tanto de Esther Nicolau como de Luis Lorenzana que fueron los dos últimos oficiales digamos y un informe de 1949 de una persona Serge Grisi que no sé si era secretario general o era algo importante dentro de Europa Suiza bueno pues de Suiza que hizo una visita a España bastante exhaustiva y luego redactó un informe que os leeré se me ponen los pelos de punta solo de hablar de ello así que ya veremos sacar los pañuelos porque es muy muy potente y creo que merece la pena escuchar lo que aprender saber lo que pasó en aquella época y después ya pasaremos a los secretarios generales de después de la dictadura entonces simplemente deciros eso que se forman estas ramas en 1923 por ejemplo se forma la rama Fides entre otras porque hay más pero la rama Fides de Sabadell la rama Filadelfos de Manresa la rama Montoliu de Tarragona la rama Montoliu espera un momento la rama Montoliu de Tarragona tiene como presidente a Menasán creo que se llamaba José o Ramón bueno es igual el señor Menasán fue presidente hasta la guerra civil que fue una de las figuras bueno importantes él y su familia Rosa Menasán luego os hablaré de ella fue una persona importante también importante por ese arrojo que tenía que tenemos muchos porque ella durante lo adelanto durante la dictadura Rosa Menas como no nos podíamos reunir nadie se podía reunir y tenían que ser de cuatro en cuatro de dos en dos entrando en las casas y tal y llegó un momento en el que ella dijo esto no puede ser no podemos estar reuniéndonos en casas particulares en números reducidos hay que abrir y entonces movió cielo y tierra para fundar el club de amigos de la UNESCO y ahí fueron todos los teósofos a reunirse bajo el nombre del club de amigos de la UNESCO que era una cosa más o menos anodina se lo permitieron el gobierno civil dijo que vale que esto de la UNESCO pues bueno porque no sé qué y allí fueron todos los teósofos a hacer sus reuniones luego la junta directiva ella como presidente después la junta directiva se reformó no sé qué más y le dijeron la invitaron digamos a que pues eso a prescindir de sus servicios y entonces ella dijo bueno pues voy a organizar otra cosa y organizó la asociación de amigos de la UNICEF me parece o algo así y le pasó lo mismo o sea que primero muy bien todos allí tal tal luego venía gente gente que no eran teósofos pero bueno estaba abierta a todo el mundo y entonces se formaba la junta y al cabo de un tiempo también la invitaban a que a que les dejaran trabajar y luego formó otra otra asociación de estas y a la última fue la asociación de amigos de la India y en la asociación de amigos de la India mi padre le dijo búscate a un presidente que sea importante y reconocido socialmente y entonces fueron a buscar a Salvador Panniger y Salvador Panniger fue el presidente y el vicepresidente era mi padre bueno o sea tu vino y allí invitaron Ramón Sarró que también tenía su prestigio también fue invitado para formar parte de la y después y Rosamena Sarró y luego había otras personas pero fue interesante porque realmente allí recalaron recaló digamos las fuerzas vivas de la sociedad teosófica y allí nos reuníamos todos la biblioteca que se recuperó de de varias ramas de estas que habían quedado como en letargo y había una biblioteca no sé no sé ahora exactamente qué pasa con la asociación de amigos de la India pero en principio la biblioteca está muy nutrida de todos los libros teosóficos y duró durante muchos años prácticamente hasta que se legalizó la sociedad teosófica de España y entonces ya nos buscamos la vida por otro lado esto era un paréntesis vamos a volver en el tiempo revolvemos hacemos una revolución y nos vamos bueno hemos hablado de estas tres ramas que se que se fundan en 1923 y luego nos vamos a 1925 ayer hablaba Tarragó de la rama Arjuna que era una rama muy potente pero dentro de la rama Arjuna había una serie de jóvenes porque claro después yo cuando los he conocido pues no eran jóvenes pero ellos fueron jóvenes y en esa época en el 25 había una efervescencia y entonces dijeron no puede ser hay que abrirse porque hay que hay que investigar hay que hacer más cosas y fundaron de allí salieron todos este grupito de jóvenes y fundaron la rama que se llamaba rama de acuario o acuarios en Barcelona en esta rama de acuarios se fundó en septiembre de 25 y se integraron todos los jóvenes de Arjuna no sonarán los nombres tal vez Falcó Enrique Sellarés que todavía no se había casado con María Solá pero que se casaría bueno no sé si fulanito de lo que fuera Esther Nicolau firma sus cartas para adiar Esther Nicolau y a partir de una fecha determinada dice Esther Nicolau de Torra y María Solá era María Solá y a partir de un momento dado es María Solá de Sellarés anda que lo hacemos ahora también bueno así entonces está pues eso este Ricardo Crespo José Forteza todos estos han pasado por mi casa cuando yo tenía cinco años pero bueno interesante María Solá luego estaba Fanny Bonner Fanny Bonner era una inglesa fincada en España que había vivido mucho tiempo en Madrid y que era muy amiga de Esther Nicolau que se conocieron en Inglaterra pero luego se encontraron en Madrid trabajando las dos pero ella era de Ramar una y luego pasó a Ramar Juárez bueno Enrique Sellarés fue el presidente y dentro de este grupito salió María Solá que ya estaba muy encaminada en todo lo que es la línea educativa se interesó mucho por la escuela nueva la escuela nueva es un movimiento que nace en esa época que está es una línea que acaba bueno no acaba pero sigue con la línea Montessori es decir al niño no hay que enseñarle no tiene que estar mirando al maestro tiene que estar trabajando en grupo se trata de potenciar sus capacidades deductivas intuitivas la comprensión más que la memorización el trabajo en equipo luego todo esto se ha ido implementando en épocas muy posteriores pero en aquella época era un un cambio bastante revolucionario digamos en lo que era el sistema educativo Montessori está dentro de esto acordaos que Montessori María Montessori va a liar ella se hizo teósofa y su movimiento su sistema es un sistema que ha sido adoptado en muchos países también bueno que está dentro de esta escuela nueva y entonces aquí en Barcelona esto se potencia María Solá se pone al frente de este movimiento con Atilio Bruschetti del que Tarragó también habló ayer Atilio Bruschetti es otra de estas personas que entrega su vida y su fortuna para la expansión de la teosofía pero sobre todo para la educación porque en Xativa que es donde donde estaba afincado hay una escuela que se llama escuela Atilio Bruschetti hay un jardín que se llama el jardín de don Atilio y hay una fundación la fundación Atilio Bruschetti bueno luego estamos hablando de muchos años de atrás luego las generaciones han ido viniendo y esta fundación me parece que ahora ha hecho aguas o se ha pasado de uno a otro y no tiene nada que ver con los ideales o idearios de aquella época pero es también una avenida interesante de explorar entonces bueno pues eso en Barcelona se crea esta la escuela nueva Damont mira a ver si porque yo ya me lo he saltado ahora ya no sé ni dónde estoy ni nada esto ya está ah bueno yo quería la vez más no por aquí por aquí perdón perdón esta voy un momento para atrás porque me he saltado esto esto es interesante e importante este es Ernesto Catalán que sería un a ver primo nieto no bueno este era hijo de Julia Armisen y de Ernesto Catalán Julia Armisen era la tía abuela era una tía abuela de Fernando de Torrijos entonces bueno pues este es no un familiar de él y este de aquí es Fernando Álvarez de Torrijos abuelo esta foto me la he enviado y esto es en casa de este Ernesto Catalán y aquí es donde ese gestor es la casa de Ernesto Catalán donde se reúnen y dicen vamos a hacer una constitución para hacer una rama y la rama esperia que se va a llamar así que no sé qué no sé cuántos este señor posteriormente son todos esta es la novia ¿vale? y estas dos son hermanas de él o sea que son son tías abuelas de Fernando seguro que mañana os lo explico por su la planta también o sea que ella se reina pero me permito muchas gracias que ella nos sube pero bueno estos dos con un bien puesto con mucha solemnidad todo entonces bueno esta es Rosso de Luna porque estamos hablando de sí perdón pero voy a ser Rosa Rosso de Luna del que casi todos habréis visto algún algún retrato este es un retrato muy malo porque está en blanco y negro y lo he sacado bueno ya veis de unos recortes de aquí que están todos como muy así no tengo fotos me ha costado mucho encontrar documentación visual pero bueno es lo mejor que he tenido que he encontrado pasa y este es mi queridísimo Vicente Olicanos Vicente que está por aquí este es Vicente Olicanos don Eugenio bueno le he llamado Eugenio pero yo le he conocido como Vicente toda la vida pero bueno Eugenio Vicente que era presidente de la rama hispedia de la sociedad teosófica etcétera etcétera pero bueno yo he figurado ¿no? ya está sí esta es el edificio de rama fides de esa batería dejadlo que os explico un poquito solo un poquito ahora se me ha ido un momento ¿eh? la rama fides la rama fides esta casa la construyeron los teósofos ladrillo ladrillo uno encima del otro en un terreno donado por doña Magdalena Calonche que era una señora teósofa que tenía este terrenito en Sabadell en aquella época supongo que no había gran cosa más alrededor y ahí se pusieron de acuerdo todos ella lo donó y dijo esto es para la sociedad teósofica para que hagáis un centro y construyeron esta casa que tenía dos pisos y entonces aquí abajo había no lloro es que me sale la verdad pero no es no es de hecho había dos salas que eso era una entrada muy grande y en la parte de atrás había como tres salas más un piano de cola una sala de conferencias y una biblioteca ¿vale? además aquí fue donde cuando la guerra civil se cerraron todas las ramas y las bibliotecas vinieron a parar aquí o sea que estaba bien con la esperanza de que no vinieran a revisarlo porque lo que hacían era ir metas en las casas y sacar todos los libros y llevarse y en la parte de arriba esta era una galería entonces era una galería cubierta pero todo ello era una galería y detrás de la galería había un comedor enorme con la cocina y después había un pasillo con habitaciones una al lado de la otra estas habitaciones era me acuerdo esta es la habitación de Olivares esta es la habitación de Teresa Corbera esta es la habitación de Sato esta es la habitación de no sé quién porque todos ellos habían habían acopinado para todos ellos y más ¿eh? ¿por qué? porque querían un centro en el que poder reunirse y entonces mi padre que yo había asistido también alguna vez él se había inventado lo de las escuelas de verano de bolsillo me llamaba y aquí hacían escuelas de verano de bolsillo que es decir que se reunían en lugar de todas las semanas cuatro días o un fin de semana o lo que sea y ahí se reunían por aquí ha pasado Ruth Minidevi Gina Jalasa John Coates bueno todo aquel que venía íbamos a saber porque tocaba ¿no? una casa ambiental Ramón Fides Sociedad Teosófica entonces los recibos llegaban todos a R Fides por lo tanto durante la guerra y la posguerra como los recibos iban a nombre de R Fides el funcionario de turno se pensaba que era pues Ramón Fides o Rigoberto Fides o lo que fuera Fides con lo cual nunca fueron a confiscarla ni a nada de esto parecía que era a nombre de un señor que se llamaba R Fides o de una señora no sé pero bueno así que esta es la que se se conservó hasta el año 1992 bueno entonces en el 92 la junta la junta de Rama Fides que se enfadó y este es uno de los problemas internos ¿verdad? estaban como enfadados con la dirección que era Ángel Rubio el presidente y Rama Fides y dos ramas más se enfadaron y se fueron y entonces los responsables de esta Rama Fides hicieron donación de la casa al ayuntamiento de Sabadell ¿qué hizo el ayuntamiento? lo vamos a poner como centro social y fuimos a reclamar después oye que esto tal no hubo manera por lo tanto ahora es centro social seguro que tenía que ser así los que van ahí ahora mismo pues disfrutarán de todos toda la resonancia que estaba ahí acumulada sin rencor pero con dolor es la única vez que he visto a Satur conmovido exteriormente vamos a decirlo así bueno tenía que pasar pues ya está eso ya está la escuela nueva pincha esta es María Sola María Sola de los últimos tiempos no de cuando era joven yo la conocía así ella genio y figura además con una personalidad una potencia un todo lo que queráis cuando se exiliaron de España se fueron a Guatemala primero después después ya no me acuerdo donde más mira que me lo apunté ayer bueno ah sí esperad un momento primero se va a El Salvador después a Guatemala y después a México ella ya se marchó siendo catedrática o sea que había había hecho sus estudios en pedagogía y en no sé qué más pero en un momento dado no catedrática no había sacado su diploma o lo que fuera pero luego le negaron le negaron por alguna razón de estas de teosofía y de no sé qué más el puesto al que ella quería acceder pero ni en El Salvador ni en Guatemala ni en México le hicieron como es la cogieron con los brazos abiertos y allí ella desarrolló toda su etapa profesional increíble sobre la educación y todo esto incidentally por cierto tenemos editados ella ha escrito muchos libros pero hay uno que es que es interesante que se llama que es educar y este lo tenemos editado en la editorial teosófica o sea que si se lo pedís a mi hermana estaré muy contento bueno es interesante ella era una persona súper súper comprometida súper bandera y todo lo que queráis fue una de las promotoras de las escuelas Waldorf de Steiner en prácticamente todas las partes donde ella iba está hablando porque las escuelas Waldorf siguen este ideario también importante de crecimiento espiritual para el niño y todo esto y en España de hecho me acuerdo de haber hablado con ella muchas veces de las escuelas Waldorf y estuve tentada yo de meterme allí pero no me metí yo pero se metió un amigo y este amigo acabó siendo ha acabado bueno no está jubilado pero acabó siendo el el director o el presidente o lo que fuera nacional de las escuelas Waldorf en España después de no sé cuantas formaciones pero bueno todo esto para simplemente que veáis un poco que María Sola pues quién era el ideario pedagógico solo os leo esto ¿cuánto me queda? es la una ¿me queda media hora? 25 25 no va a ser media hora bueno pues entonces me salta el ideario pedagógico porque ya está o sea por cartel te quedan 10 bueno pues no vamos a alargar hasta la una 25 ok entonces esto ya está María Sola bueno este es esto es de la escuela nueva que se publicaron aquí pues en transformemos la escuela la escuela nueva que es la de Barcelona la siguiente está relacionada con Montessori como hemos dicho pasa no espera a ver pasados más aquí quería hablar de Pepita Maynade que bueno no voy a hablar todo lo que dijo porque ya lo dijo él estuvo explicando lo que pero sí que quería mostraros lo que os dije ayer este es el retrato el autorretrato de Pepita Maynade ella era muy amiga de mis padres y venía a casa y ya digo cuando nací a mi hermana después cuando nací yo ya no ya no tuve derecho a retratos porque ya no estaban en España pero cuando nací a mi hermana ya no tenía 4 años más pues sí entonces este era un poco pues bueno un poco el estilo de ella como muy delicado porque ella era muy el diseño de mi cara pasa esta es mi hermana es lo que os decía de bebé el dibujo en sepia que es una de las características de sus dibujos bueno y este es el cuadro que tenemos los dos están enmarcados en aquel no se veía el marco y en este sí sí esta es mi hermana y además de dibujos en sepia pues hacía óleos y entonces este es el óleo la nieta de mi hermana sin saber nada de nada cuando 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 vio el retrato dijo esta eres tú o sea que porque no no tiene nada que ver la cara de mi hermana con esto pero la cara de mi hermana ahora cambió la línea supo perfectamente inmediatamente que esta era la abuela y entonces también era escultora que esto lo dijimos ayer y espérate no sé hacía hacía estas figuritas no sé si se me oí son dos niños ella dibujaba muchos niños bebés y así entonces esta se sale en casa que es lo que me decía mi hermana llévatelos para enseñarlos pero bueno me los he dejado entonces pasa con otra porque tal vez seré mejor y este no sé si lo veis bien sí pero son son unas figuras que yo he visto toda mi vida en mi casa que me parece como de lo más natural pero resulta que es que no que es que es una obra de arte ya está a ver en 20 minutos ok pues nada todas las ramas ha habido así por haber empieza el malestar esto lo pasaré rapidito pero sí que hay un malestar hay un malestar de la línea de Treviño y Julio Garrido la iglesia católico la iglesia católica la masonería no sé cuántos no sé qué más y después la línea de Mario Rosso de la iglesia católico y y Viriode Manuel Viriode tampoco entraba por esas por algunas de esas líneas entonces ahí hubo bastante malestar bueno se crea la rama Alcaid en el año 25 Alcaid porque en el 24 Luis Giner nos vende entre comillas la finca que él tenía en el Alcaid pero esta es otra historia para otra escuela de verano entonces en Toledo se crea una rama que se llama rama adelante la crea Julia Ruizén no la crea Guadalupe Gutiérrez de Josep quedaros con el nombre y y otros y después bueno en Madrid se crea otra rama en el 27 que es la rama Alcaid bien en el año 25 donde hay esta especie de malestar entre unos y otros os voy a leer lo que Ramón Oca deja constancia de la situación crítica que entonces pasaba a la sección nacional esto lo tengo que leer para que comprendamos después lo que pasa entonces él dice en medio de la borrasca teosófica española o sea que debía haber movimiento cuando los egoísmos parecen amenazar con la disolución de la sociedad cuando las pequeñas pasiones han destronado a los grandes ideales cuando la personalidad se sobrepone al ideal cuando creíamos ver una rama más con los mismos defectos de toda la sociedad humana recibimos la sorpresa enorme por inesperada de encontrarnos con un núcleo como únicamente puede ser concebido por nuestra ilustre fundadora si los que quieran saber lo que es la fraternidad lo que es la unión lo que es la tolerancia lo que es el altruismo y lo que es la negación el espíritu de sacrificio en una palabra lo que es la teosofía que visiten la rama Valencia de esta madre buena ha nacido la rama Alcait y a ser testigos de su bautismo fuimos nosotros a Valencia esta es la excusa para que veamos un poco el sentir de aquel momento todo lo que había y el 28 de mayo del 25 Julio Garrido le escribe a Treviño y le dice ¿cuáles serán a su juicio las consecuencias caso de yo dimitir de mi cargo de secretario general porque estaba hasta aquí a lo cual pudiera haberme obligado dados los ataques de unos los ataques de unos los trabajos de zamba de otros la crítica despiadada e indirecta de los de más allá y los escasos apoyos con los que cuento pobrecito ¿no? bueno y Treviño le contesta si usted dimite ahora la sociedad teosófica se queda a merced de un par de personas y ya sabe en qué dirección va a ir la sociedad teosófica así que usted mismo pero actúe en consecuencia este este era el momento más crítico ¿no? de la sociedad en aquel momento como curiosidad Ramón Maynade le hace el horóscopo a la sociedad teosófica y dice que las actividades de la sociedad teosófica se verían frecuentemente retrasadas si no impedidas por una excesiva vacilación fruto de una excesiva perfección en las minucias por un lado y por otro por espíritus hipercríticos serios rígidos y dogmáticos bueno este era un poco el horóscopo de aquel momento entonces entonces se hace se se celebra como hay este malestar y todo esto en 1926 se celebra una asamblea en los tres momentos una asamblea en Barcelona en la que se reúnen bueno en aquel momento eran más de 20 ya las ramas se reúnen y no quiero ni imaginarme lo que debía pasar a mí porque ayer teníamos una reunión de 18 y no había manera de ponernos de acuerdo en una asamblea de estas imaginaros lo que debía ser bueno no lo imagino lo que debía ser como caótico en fin de esa de esa asamblea no se saca no se saca gran cosa en claro más que ahora sí que lo puedo esperar más que algo que sabemos a través de este informe es un informe dice memoria de la secretaria general en funciones que es esta Guadalupe de la que os he dicho de la Sociedad Teosófica Española que presenta al Consejo de la Sociedad Teosófica Mundial esto lo he recuperado de Italia ¿vale? dice bueno tal 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 venerada presidenta hermanos todos muy queridos salud y entonces empieza a explicar la situación que no la vamos a leer porque es muy largo pero lo tenéis ahí si lo queréis leer y lo podéis traer en una lupa porque está escrito en este papel rojo a máquina y como muy muy borrosa la tinta y todo esto pero es muy interesante porque esta es la versión de Guadalupe Gutiérrez que es una versión que que es vamos a decir mucha simpatía por Julio Garrido no tenía vamos a decirlo así ¿no? entonces pero Julio Garrido hemos leído la carta que ha escrito Treviño diciéndole no puedo más ¿no? entonces siempre hay dos caras de la misma manera Guadalupe es una cara y Julio Garrido es la otra es interesante pasar a la siguiente porque al final acaba diciendo así pues son cuatro páginas todas mecanografías así pues nuestras diferencias son solamente de criterio puede decirse en una frase que la sociedad filosófica española ha crecido en conciencia más que sus antiguos líderes la sociedad ha crecido en conciencia pero sus antiguos líderes todavía van un poco esta es esta es en síntesis la situación de la sociedad en España en donde hay enormes energías latentes una gran espiritualidad un gran amor a los más altos y no les ideales la sección una vez salida de esta que llamé crisis de crecimiento entrará en una sorprendente era de paz y de progreso sirviendo de centro espiritual para los 21 pueblos que hablan español saludo estetuosamente y lo firma ella como secretaria general en funciones por eso por eso ah no sí sí no 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 bueno está bien por eso en la lista de secretarios generales está ella como secretaria general en funciones antes de Briube como sea que ah entonces está la reacción pues yo no estoy de acuerdo con lo que han dicho en la asamblea pues yo tampoco pues yo tampoco y después de la asamblea hay una serie de ramas que están en desacuerdo con lo que se ha decidido y dicen queremos agarridos y ahí sigue habiendo las turbulencias estas son las ramas que son favorables a agarrido pero a partir de ahí se hacen unas elecciones y sale nombrado Manuel de Briude que es el sevillano que está a un tiempo está a un tiempo hasta diciembre de 1928 como secretario general pero ahí también hay algunas desavenencias porque Briude parecía bueno tenía un carácter fuerte como todos los los que tienen los que tenemos o los que hemos tenido o han tenido es igual todos tenemos este carácter así y somos muy nuestros entonces aquí es cuando ya definitivamente se difurcan los caminos Treviño y Garrido y Garrido van por su lado de Briude por el otro a pesar de que y Rosso de Luna también se manifiesta como muy blabatschiano y no le gusta para nada y ahí es donde tú ya explicarás lo que tienes que explicar de Rosso de Luna Briude hace lo que puede me imagino que hace lo que puede y llega un momento en el que dice se acabó coge la carta constitutiva aquella que posteriormente queda bombardeada digamos y la manda a adiar y dice os devuelvo la carta constitutiva esto ya no hay más ya está bueno en adiar prudentes esperan en diciembre de 1928 Briude dimite dice ya yo ya no ya no sigo y entonces y entonces se celebran elecciones y sale elegida Esther Nicolaou que todavía no era de toda Esther Nicolaou que era jovencísimo pasa porque ahora pues ah no esto es espérate Esther Nicolaou que es este bellezón que le dice ella entró en la sociedad teosófica en 1913 creo que cuando tenía 17 o 18 años algo así que debe ser esta foto más o menos estamos hablando del año 28 cuando ya tenía pues pues el 13 al 18 al 28 y han pasado unos cuantos años y ha había dejado de ser esta criadora pero pero la época de Esther Nicolaou fue la que logró una reconciliación de todas las ramas en realidad porque y ella fue la que dio esta unificación y y bueno y potenció muchísimas cosas también en esa época por ejemplo en el 32 ella era de rama porque la rama de acuarios dejó de de funcionar y se reintegraron todos en el rama entonces en ahí se formó el club teosófico que fue una cosa importante se formó el grupo de los idealistas prácticos que no es una cosa que se inventaran ellos sino que había nacido en Holanda dentro de la sociedad teosófica y seguían esta línea de los idealistas prácticos todos los jóvenes se iban de excursión en el club teosófico organizaban conferencias de gente de fuera de psicólogos de filósofos de personajes relevantes de aquella época la presidenta del club teosófico era Esther Nicolaou y su secretario era Saturnino bueno entonces en el año 27 un año antes de que Briou dimitiera aparece nos aparece a nosotros que ya estaba antes una persona que es José Luis Luis García Lorenzana Luis García Lorenzana era un ingeniero químico que había nacido en Cuba pero que y había estudiado en el instituto creo que británico de Madrid y después estuvo estudiando en Inglaterra por lo tanto conocía muy bien el inglés y enseguida se hizo miembro de la sociedad y fue un personaje importante bueno me salto cosas pero mientras él estuvo en Inglaterra una de las veces estuvo con Gina Rajalasa y entonces aprovecharon en el año 27 le dijo yo te organizo unos viajes tú ven ven a España porque queremos que vengas y entonces aprovechó Gina Rajalasa por cierto hablaba español y entonces viajó mucho por América y podía comunicar bien no necesitaba un trabajo fue a Portugal y tenemos fotos del viaje en Lisboa y después pasó a España fue a Sevilla después fue creo que a Madrid y después a Barcelona en Barcelona pues la turné ¿cuánto me queda? 6 minutos bueno pues nada menos alto menos alto lo siento muchísimo necesitaría otra sesión como la de Tarragó pero da igual no importa Esther Nicolao ya está entonces simplemente decir que durante el mandato de Esther Nicolao se celebró el primer el 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 no sé qué número tenía Congreso Europeo en Barcelona Esther Nicolao y entonces yo cogí el testigo y en el 2017 gracias a la presidenta de la Federación Europea que me dijo venga 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 hicimos el Congreso Europeo de Barcelona cuando lo presenté cuando lo inauguramos mencioné a Esther Nicolao y a ese Congreso porque Gina la Jalasa lo presidió y porque en ese Congreso del año 34 estaban representados era la República y estaba representado el Conseller de Educación de la Generalitat de Cataluña que era Ventura Gasol que es un personaje importante dentro del mundo de la cultura en en Cataluña y estaba el representante del alcalde y este representante era un sí el representante del alcalde venía también con el beneplácito y los salinos del del ministro de Gobernación don Rafael Salazar Alonso ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad teosófica en aquella época gozaba de un prestigio muy importante no por nada sino por la seriedad por por el por el y toda toda la coherencia y y todo lo que representaba dentro de la sociedad entonces esto es importante eh bueno luego viene Lorenzana 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 ya os he explicado un poquito de qué viene es que quiero leer los los informes Lorenzana hace lo que puede él como habla inglés hay una buena correspondencia entre Ariad y ello y Lorenzana le pilla la guerra entre medio hay una carta en la que dice no me mandéis revistas no me mandéis correspondencia porque él había quedado en Huelva él era ingeniero de las minas de Río Tinto en Huelva y y este Nicolau estaba en Barcelona por lo tanto en la zona nacional y la zona republicana y entonces él les decía a los de a día no mandéis nada a mi dirección porque me lo requisarán porque me van a llevar a la cárcel y porque no sé qué más y mandadselo a este Nicolau que era vicepresidenta y está en Barcelona y se lo mandáis todo a ella que todavía puede recibir cosas después se complicó porque ya la zona republicana dejó de ser republicana y entonces ya se acabó quiero me dejáis leer me voy a pasar del tiempo pero son tres tres informes que a mí me hacen llorar entonces ya si no puedo seguir pues los daré para que los lea otro pero hay un informe del 10 de julio de 1939 recién acabada la que recibí en la que Esther Nicolau le escribe a Gina la Jadasa porque hay una relación muy estrecha entre los dos se conocen muy bien y bueno la primera parte habla personalmente mi marido y yo pues bla 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 nada nada relevante ahí luego habla un poco de la situación de los idealistas prácticos esperad lo tengo tan bien ordenado que después aquí está los informes ¿estáis canchados? no ¿sigo? sí entonces esto personalmente en una ciudad del norte se cerró la gana se confiscaron los bienes se encarceló a todos los miembros solo mucho tiempo después a veces en un año en algunos casos se les dejó salir cuando se demostraba que no tenían nada que ver con la masonería porque claro todos los masones fueron perseguidos hasta la muerte como muchísimos miembros de la sociedad teosófica eran masones pues ahí pasaron todos por el padrón todos no pero casi todos entonces fueron muy perseguidos pero ahí hasta que no se demuestró que los que se habían metido a los que habían encarcelado no eran masones no tenían nada que ver pues no los oiga ¿vale? pues ahora hay un tiempo pero bueno entonces dice antes de proseguir me gustaría dejar bien claro que le escribo dándole tales detalles porque tengo la oportunidad de enviarle la carta directamente a usted en la forma en que va en que de lo contrario no soñaría nunca con hacerlo se la manda es un correo personal que está archivado como confidencial no publicar en ninguna parte estrictamente personal pero es interesante porque hay información buena entonces bueno más recientemente iba explicando pues que esta rama esto la otra lo otro hace poco estuve en Madrid vi a varios miembros activos con los que me reuní junto con el secretario general que estaba de visita al mismo tiempo tuvimos una inesperada reunión de consejo estamos en el 39 todavía no había llegado la orden de aliar de decir no hagáis nada entrad en en clandestinidad en la clandestinidad por debajo y hace lo que podáis pero nada público y bueno que no conste en ninguna parte pero debieron ser momentos muy terribles y tenemos muchas anécdotas a contar es como que bueno la gente emparelaba los nilos para que no se los nubara debajo de este talavera los metía debajo de la bañera que luego les saíban todos mohosos y mi padre construyó unos muritos y entre una pareja y la otra le dio ahí la doctrina secreta y no se que más pues las podría enseñar porque tienen los agujeros de los de los bichos que durante todos los años que estuvieron allí y estar todo horadado pero pero bueno que haríamos ahora si hubiera una contienda de estas no quiero ni pensar bueno y entonces es que os quiero os quiero ver una cosita que me ha impactado mucho dije es un hecho que cualquier persona que cae en manos de la policía por cualquier asunto y resulta que tiene libros teosóficos en su casa invariablemente son confiscados en resumen la posesión la venta la circulación de los libros estos está absolutamente prohibida y entonces dije hasta aquí las cosas como afectan a la sociedad y a los miembros ahora trataré de explicar un poco la posición general parece que tiene tres aspectos principales uno un deseo sincero por parte del gobierno de conducir la vida nacional por cauces eficaces ella no era franquista o sea esto es una cosa que es como neutra dice pero al no tener divisas no puede comprar las materias primas necesarias las industrias están inactivas en su mayor parte y en consecuencia hay mucha gente sin trabajo el problema se resuelve con la organización de ayuda social denominada auxilio social que proporciona comidas gratuitas y además las personas que no tienen trabajo están exentas de pagar los alquileres de las casas y reciben gas y luz eléctrica gratis este es el número luego dice dos ah no el dos menos alto que no tiene no es no es importante tres este es el que a mí me interesa un poder oculto y misterioso detrás de todo que controla la educación y actúa como censor en todo y utiliza el evangelio como instrumento para un fin fanático de dominación completa este poder se revela en una atención a esto en una absoluta intransigencia en cuanto al perdón o la benevolencia hoy en día en España no hay perdón para nadie para nadie y la llamada depuración es larga y lenta el país es como una enorme jaula de la que nadie puede escapar y no hay prisa en la persecución el gobierno es sincero pero es muy posible atentos a esto es muy posible que el gobierno actual o cualquier otro que sea sea siempre víctima de este poder oculto cuya nota clave es la inflexibilidad y la falta de corazón sin embargo algún día llegará a su fin como ve no se puede hacer nada fuera aquí queremos reorganizar la TES en España pero vamos a hacer lo que podamos etc en esta línea esperamos consolidarla en España porque se apoyaban del Lotus Black que llegaba a casa de uno de una manera así más o menos de estranquis y luego los informes de Brisi que también se mandaban se traducían y luego yo me acuerdo de la ciclos que había en mi casa y mi padre picando los ¿cómo se llamaban? los el papel los cliches exacto y luego metíamos el cliché y entonces con las citas y tal si llega de entrar y ver eso nos cae pelotos bueno da igual se pasó pero fijaros que interesante este tercer punto del que habla este Nicolau porque yo creo que este poder oculto ella no está hablando de la iglesia estaba hablando de un poder oculto y ni siquiera lo nombra bueno que cada uno saque su conclusión que voy a tener luego en julio de 1949 cinco minutos más y Lorenzana que todavía seguía siendo técnicamente el secretario general pero que como ya no había sección porque se había quedado así pues era el representante o lo que fuera él seguía enviando informes y entonces envía un informe a DIAR y saluda a los miembros del consejo a Romini a S.B.Ram a Van Diesel que era el presidente de la Federación Europea en aquel momento y en nombre propio de los de España y dice que porque este es en el año 49 que es el primer año que él pudo salir tenía pasaporte no así como otros miembros como mi padre que estuvo 30 años sin pasaporte pero a él le dieron el pasaporte porque era el ingeniero químico de las minas de Río Tinto y formaba parte del funcionariado y por lo tanto como funcionario pues le dieron el ceste y entonces hizo algunos viajes él con Pepina Mainadero saluda explica bueno explica la situación que hay las bajas de la sociedad teosófica de vidas a las guerras con la otra no 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 va para adelante más no no bueno es igual es que todo esto me lo he saltado bueno al final de este informe bueno él no hace falta que os lea toda la situación de España porque ya la sabemos y el que no la sepa pues que lea pero al final he querido poner esto algunos me aconsejaban no lo pongas no lo pongas porque es muy duro pero me parece importante o interesante esta es una lista él dice estas son las bajas de la guerra civil de los miembros de la sociedad teosófica y acaban poniendo aquí y algunos más los fusilados los muertos en prisión los encargelados algunos con más de siete años de condena aquí está San Rodrigo Torre con esto ya aquí está pero bueno está José Talavera Justo Español que era el de Galicia Céline Collar Ricardo García del Alto es que todos son nombres que nombres que eran de los miembros y aquí están bueno ya sabéis que Juan Manuel Treviño nuestro queridísimo Juan Manuel Treviño fue de su lado igual y todos los demás es igual no hace falta tampoco aquí entretenerse pero mirad que son unos cuantos entonces este informe es un informe importante por cuanto que nos hacemos idea los tres informes son importantes voy a dejar las traducciones ahí para que los que no sepáis inglés podáis leerlo tranquilamente sin apuraros pero el que sí que quiero me gustaría leer bueno como lo voy a dejar me voy a saltar trozos porque ya ya esto queda al final del agotamiento pero mira no lo voy a leer porque son una dos tres cuatro son cinco páginas vale la pena que lo leáis vosotros él está explicando dice informe sobre el trabajo de las actividades en España en agosto de 1949 entonces escribe estas cinco páginas explica cuando llegué me recibieron fuimos fuimos a casa de uno de ellos iban entrando iban llegando yo pensaba que seríamos tres pero iban llegando primero llegaron tres luego tres más luego tres más y al final éramos treinta porque era como se hacía antes porque no estaban prohibidas las reuniones de más de no sé cuántos niños y entonces bueno y lo explica todo muy bien pero dice pero sobre todo sobre todo resalta esta ser dice en todas partes a donde iba lo primero que hacían era pedirme que hablara de lo que se hacía en las otras secciones que se hace en el mundo como teosofía y entonces él contaba pues de aquí de allí etcétera sí vale la pena que lo leáis simplemente acabo y digo en Barcelona tenía un traductor porque él hablaba solo francés y bueno como en España no sabemos idiomas pues había que tener un traductor y entonces dice habla de Barcelona y tal y tal y tal al escribir este informe y al evocar el trabajo realizado en este país donde la libertad es un sueño al pensar en la tenacidad la integridad y la devoción de nuestros hermanos al seguir viviendo en pensamiento con sus numerosas actividades siento más que nunca la fuerza irreductible de nuestro trabajo teosófico el pensamiento en la verdad es imperturbable y la fraternidad una fuerza viva casi a diario hay una reunión teosófica en Barcelona Torra tiene por lo menos cinco reuniones en diferentes lugares yo me acuerdo mi padre el lunes iba a Hospitalet el martes iba a Sanz el miércoles iba al Clot el jueves iba a no sé dónde más el viernes a no sé dónde más el sábado por la mañana a Manresa el sábado por la tarde a Mataró el domingo por la mañana a Sabadell y el domingo por la tarde a Tarrasa hacia el Cuco increíble era un hombre bueno lo que sea entonces dice mi traductor de francés al español era un hombre ciego yo le conocí también muy buen traductor por cierto que me dijo durante la revolución española nunca había oído hablar de teosofía cuando las tropas nacionales entraron en Barcelona pensaba que me moriría de pena y estaba decidido a poner fin a mi vida pero entonces la teosofía llegó a mí y con ella la fuerza para aguantar cada año tienen lo que Torra llama la convención de bolsillo de lo que decía de la rama en Sabadell en esa casa tan hermosa inaugurada por el hermano Raja el trabajo en España es tan conmovedor como espléndido ojalá estuviera tan vivo en los países no ocupados en aquella época así que ahora tenemos que levantar el pabellón bien alto para seguir estando a la altura de lo que era entonces bueno luego dice esto no lo publiquen ni si le ocurra porque bueno les caería el pelo a todos estos eran los tres sí espera ah vale de acuerdo espérate ahora ya está como ya me lo salto todo simplemente estos después de 75 porque en el 75 Fernando Pérez un día dice me voy al gobierno civil y voy a legalizar que fue cuando se legalizaron todas las cosas voy y lo legalizo y entonces lo legalizó y he puesto aquí la lista de los secretarios generales después del 75 después de la dictadura como queráis y el primero elegido fue Satomino Torra después vino José María Vendrell a continuación Fernando Pérez después Antonio Guirao Ángel Rubio Carmen César José Tarragó Clarisa lo seguí y después yo este era Satomino de joven y de menos joven enamorada me tiene este era el idealista práctico y este seguía siendo el idealista práctico aquí eran 90 y muchos 90 y muchos estos en Canderte y debían tener 99 98 o no tenía 98 98 más sí sí bueno sí 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 así de cuando sí no no yo creo que tenía más sí 98 99 años debía tener porque sí el año ah el año bueno pues entonces tenía 96 igual luego tenemos a José María Vendrell Fernando Pérez que se ha descolocado la foto bueno no no lo puedo ver ay perdón no si se veía no se me ha descolocado Fernando Antonio Guirao primero fue José María Vendrell después Fernando después vino Antonio después Ángel Rubio después nuestra Carmencita como la llaman nuestro querido Tarragó y nuestra querida Clarisa y después la siguiente soy yo que no hace falta poner aquí el carecho a todos ellos a todos estos un agradecimiento profundísimo por su incansable labor durante todos estos años y a ver que quiero acabar porque yo tengo aquí eso venga ya ahora sí que acabo son tres minutos el epílogo puede que en algún momento haya habido desacuerdos y algún que otro roce pero sólo es en la superficie en un determinado nivel de conciencia personal en los niveles más elevados todos tenemos la misma aspiración única que es servir y cooperar con el gran plan de evolución mi padre en su lecho de muerte le faltaban tres días para morirse fue lo último que me dijo me lo dijo a mí tuve el privilegio y me dijo observa tu vida lo que ha sido ahora me enozo lo que ha sido porque es la mejor escuela y es la mejor lección para ti en la sociedad teosófica española debemos igualmente observar la vida que ha tenido la trayectoria que ha llevado y todo lo que ha pasado porque es de todo ello de lo que podremos sacar las mejores lecciones el pasado no está muerto lo llevamos dentro y observarlo y comprenderlo nos hace tomar conciencia de dónde venimos y de lo que somos todos estamos en el mismo barco y hay que remar en la misma dirección que no está establecida por el capitán del barco ni por el timonel ni por el vigía nos viene esa dirección de arriba de dentro de lo más profundo de nuestro ser de ese ser interno del que hablaba Tarragó ayer de allí donde está el corazón del universo este viaje es un viaje de vuelta a casa para todos los que estuvieron los que estamos ahora y los que van a venir después hagamos que el faro de las enseñanzas de la sabiduría eterna nos guíe contra viento y marea y aprendamos durante el viaje aprovechemos todos los momentos que este viaje nos depara porque son oportunidades para irnos perfeccionando madre mía ahora me podría estar aquí dentro de la hora no 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 Gracias.